Va a ser, creo que el día más importante que he tenido desde que me he estado en la enfermedad. Estoy bastante ilusinado. He tenido todos los tratamientos que se pueden dar. Quimio, radio, trasplante de médula y mi linfoma, y el de muchos pacientes más, no funciona con esos tratamientos, solo funciona con las CAR-T. Estos tratamientos CAR-T no tenían financiación, mediante la Fundación CRI, que ha sido el gran apoyo. Hemos conseguido la financiación de estos tratamientos para todos los pacientes que tengan linfoma. CRI contra el cáncer ha conseguido que se visualice y dar voz a este tipo de tratamientos y que las autoridades se den cuenta de que es muy importante aprobar este tipo de tratamientos de forma urgente. Creo que esta era de la inmunoterapia, de terapia CAR-T que estamos viviendo, era algo impensable y súper esperanzador para pacientes y médicos. Cuando salga de todo esto, querré viajar, querré volver a trabajar, querré hacer muchas cosas que me he quedado en el tintero porque cuando llega el cáncer, todo para. FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER. INVESTIGACIÓN PARA OTRA OPORTUNIDAD. FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER. INVESTIGACIÓN PARA OTRA OPORTUNIDAD.